Ahorita Tú serás mi esposa, cantará la gloria en mi corazón Ahorita temblarán de rabia, morirán de envidia Toda aquella gente que se interponía en nuestro santo amor Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios Ya tú ves mi vida, como al fin la suerte nos acarició Y te has dado cuenta, lo mucho que vale, luchar en la vida, con fe y con amor Y que al fin la envidia, ni el odio ni el cero No pudieron nunca romper nuestro amor Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios Ya tú ves mi vida, como al fin la suerte nos acarició Y te has dado cuenta, lo mucho que vale, luchar en la vida, con fe y con amor Y que al fin la envidia, ni el odio ni el cero No pudieron nunca romper nuestro amor Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios